Yo soy Gustavo Arteaga, soy arquitecto de la Universidad Nacional, soy egresado de la sede de Manizales y en este yo recomiendo, pues quiero hacer una lectura, retomar algún material que en el 2015 pude publicar y es este artículo que se llama análisis de indicadores de densidad en el municipio de Manizales, Colombia. En ese momento yo estaba al frente de la revisión del componente de espacio público para el plan de ordenamiento territorial, para la revisión y me surgieron, digamos, muchos intereses porque yo estaba regresando al país en ese momento después de hacer estudios fuera de maestría y me llamó muchísimo la atención algún tipo de tratamiento un poco arbitrario por la normativa colombiana en términos de las superficies que se entendían como de espacio público. Entonces, en ese momento, 2015, pues yo estaba en la Secretaría de Planeación del municipio y tuve acceso a mucha información, pues gracias a la condición, digamos, de la revisión y bajo esa lectura, pues pude hacer esta redacción que es un punto medio entre un texto, digamos, de revisión desde una condición de lo normativo, pero también acá tomando claramente partido por un tema de la necesidad de ser más específico con las definiciones de condiciones como el espacio público, efectivo como la condición del entendimiento del espacio público bajo la normativa posterior a la ley 388, la ley novena, la constitución del 91 y bajo este desarrollo, pues yo ya he venido trabajando, digamos, en espacios ya doctorales, esa idea de los efectos colaterales que se generan por los análisis, digamos, digamos, ligeros de unas condiciones urbanas, digamos, desde una planificación central, sin entender, digamos, otro tipo de condiciones en las ciudades como pueden ser determinantes físico-territoriales básicas como la topografía o la hidrografía. Entonces, cuando hablamos de espacio público efectivo, cuando hablamos de ese índice, cuando hablamos de esas mediciones, pues pensamos que 10 metros cuadrados o 15 metros cuadrados por habitante, pues pareciese una meta muy bonita, digamos, una condición muy deseable, pero resulta que cuando estamos hablando de ciudades de montaña, pues parece que es bastante difícil de lograr sin entrar, digamos, a impactar condiciones que ya están consolidadas, en el caso de Manizales, centros históricos y otro tipo de condiciones de infraestructuras de altísimo valor en la memoria. Entonces, ese análisis de indicadores de densidad en el municipio de Manizales tenía esa doble mirada y desde esa condición, pues yo he venido trabajando más elementos, o sea, que ese artículo del 2015 es un bonito antecedente para otras reflexiones que estoy haciendo en este momento, que estoy, digamos, generando otros nuevos marcos de entendimiento sobre el espacio público y, pues, en este momento, desde Cali, yo soy docente en la Universidad Javeriana y soy investigador en la Facultad de Creación y Hábitat, pues, claramente, es interesante volver a hacer estas lecturas, así que recomiendo poder pegar esa mirada, digamos, sobre ese entendimiento de una densidad abstracta, claramente la normativa parece no tenerla muy clara, pero acá, digamos, la lectura era poder colocar algunos puntos de referencia, así que les recomiendo la lectura y, claramente, si hay apuntes y si hay, digamos, alguna condición de debate, pues, bienvenido, porque de eso se trata, poder expandir y desplegar estos marcos normativos cuando a condiciones urbanas tan diversas como las colombianas, pues, se trata. Básicamente, eso quería decirles en la recomendación.